hola qué tal gente querida cómo andan bienvenidos a un nuevo vídeo recorriendo lugares hoy nos encontramos en el vecino país ecuador desde San Golquís partiremos hacia la ciudad de Quito aquí vamos ya saliendo hacia Quito bueno recalcar que San Golquís está a 10 15 minutos de la ciudad de Quito o sea relativamente está súper cerquita uno de los primeros lugares que iría a visitar hoy es el monumento de la Virgen del Panecillo la cual se encuentra en la ciudad de Quito antes de continuar con el vídeo los invito a que las personas que no están suscritas a este canal pues que se suscriban que compartan que me regalen un me gusta bueno pues así podemos llegar a muchas más personas bueno aquí ya nos encontramos en uno de los primeros lugares que visitaré hoy el cual es el monumento de la Virgen del Panecillo pues como pueden observar en las tomas se puede observar el monumento y también una vista impresionante y maravillosa de lo que es la gran ciudad de Quito la Virgen del Panecillo también conocida como Virgen de Quito por el nombre de la escultura en la que está inspirada es un monumento de la ciudad de Quito está ubicada sobre la cima de la colina del Panecillo se encuentra emplazada en pleno centro de la urbe que sirve de telón de fondo al centro histórico a continuación intro y continuamos y 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 cada una de las personas que me brindaron ese beneficio de de llevarme a un lugar de darme una posada o en la fin ese es el motivo, es el fin de nosotros los motoviajeros pues viajamos solos y recorremos conocemos lugares y pues andamos con personas maravillosas como las que me recibieron en cada uno de los lugares que estuve del ecuador y y ya estoy muy cerca ya estoy llegando a lo que es la mitad del mundo pues como pueden apreciar ya se alcanzan a ver esas grandes montañas los picos montañosos adelante adelante y 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 bueno aquí ya me encuentro en lo que es la mitad del mundo pues como pueden observar día en adelante la ciudad mitad del mundo es un complejo turístico y cultural propiedad de la prefectura de la provincia de pichincha está situado en la parroquia de san antonio del distrito metropolitano de quito al norte de la ciudad de quito la principal atracción del lugar es el monumento a la mitad del mundo que tiene como finalidad resaltar la ubicación exacta de la línea ecuatorial del cual el país toma su nombre bueno después de ver este maravilloso lugar o después de estar en este bonito lugar salgo feliz y recargado para seguir mi destino mi ruta bueno hasta aquí este vídeo espero les haya gustado si es así me regalen un me gusta compartan los que no están suscritos a mi canal se suscriban para así poder llegar a muchas más personas nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo